Lo pegamos, le damos a entrar Y como pueden ver, 2.5 millones de chi LOL Si te suscribes, activa las notificaciones Y le das like a este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más Y tu nombre de Roblox Yo solamente miré en los comentarios y les donaré 1000 de rubux Hey que rollo viejones Fierro pariente compa Como están chicos, bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a enseñar El top de códigos Funcionando para Ninja Legends Si, así como lo escuchan chicos Este juego tan popular en Roblox Que tiene 51 mil personas jugando Creo que es en mi servidor Que juego en NA Pero en otros servidores no se, la verdad no se Pero miren, Adobe tiene 153 mil personas Madre mía, un montón verdad Pero bueno, antes de comenzar con esto Quería comentarle chicos Ya saben que en este video Si tu das like, o sea Deja tu like ahorita mismo Suscríbete, dale las notificaciones Y ponen todas Y vas a estar participando por Roblox chicos Que ya saben que yo A todas las personas que estén participando por eso Ojo, hago todos los días Hago directos Todos los días estoy haciendo directos Y pues nada Estén pendientes El caso es de que ustedes solamente Hagan un comentario positivo No se Y yo voy a estarles mandando Roblox A las personas que estén ahí Apoyando con los videos Y todo eso O sea Que estén apoyando con su like Solamente les pido de que dejen su like Y pues van a estar participando con Roblox Como pueden ver Virus Acaba No, Visus Acaba de ganar 100 Roblox Muchas felicidades Igual como les digo Ustedes Hagan esos pasos Denle like Y ya estamos por acá Y pues nada Vamos a comenzar con este top Para esto obviamente Tenemos que meternos al juego Y antes de nada chicos Por favor Dejen su like Y comenten si quieren Que siga trayendo tops De códigos Para los distintos tipos de juegos Ya saben que los desarrolladores Pues hacen estos regalos A las personas Que se la llevan jugando Y todo eso Y bueno chicos Ya estamos por acá Ya les voy a pasar los códigos Para que enjen los códigos Obviamente se tienen que meter A Ninja Legends Que pues obviamente Es el top 2 De los juegos más populares En Roblox Y aquí solamente Le tienes que dar aquí en códigos Y se te abre esta parte Aquí chicos Ojo, ojo, ojo Vamos a regresarnos para acá En la descripción de este video Van a tener un link El cual es Los va a mandar esta página Que se llama Gaming Tech Yo siempre se las recomiendo Ya que esta está subiendo Los diferentes tipos de códigos Para todos los juegos de Roblox Miren Este es Los códigos de Ninja Legends Los códigos de Vlogspice Los códigos de Roblox O sea Están subiendo todo Todo, todo Relacionado a Roblox Yo se los recomiendo mucho En este caso Pues en este En este artículo Ustedes van a encontrar la lista O sea Se van hasta abajo Incluso aquí te enseñan Como puedes tú canjear los códigos Pero pues Acá abajo Miren Están los códigos activos Vamos a canjear un código Chicos Vamos a darle Spark A ver Spark 20 almas A ver Vamos a darle por acá Placa Placa Uh Oh yeah baby Miren O sea Todos los códigos funcionan de acá Obviamente Yo no quiero hacer el video tan largo Pero bueno O sea Vamos a canjear este Vamos a canjear este A ver como va A ver Vamos a darle por acá A darle por acá Shadow Woohoo 1500 Como pueden ver Pues prácticamente Ustedes pueden canjear Cada uno de estos Y te va a dar Bastante Chi Y pues acá también te dice Los códigos caducados O sea Esta página está muy buena Que incluso Si tú te vienes Para acá Para abajo Chicos Ahorita estamos en la cuenta De mi hermana Como pueden ver Tienes 13 millones 53 millones de dinero O sea Está súper chetadísima El caso Ese que ustedes Van a decir Android Pero los códigos Que tú mostraste Dan muy poquito Vamos a ver Algo Vamos a venirnos Para acá Vamos a agarrar Un código El que sea No sé Vamos a agarrar Este Dragon Warrior Vamos a agarrarlo Vamos a venirnos Por acá Lo pegamos Le damos a entrar Y como pueden ver 2.5 millones De chi LOL Se dice Bueno Te explica Para qué Puedes hacer Con estas monedas Si es el caso Que eres nuevo Jugando este juego Yo les recomiendo Que vayan Y chequen Ya que hay códigos Que te regalan Ítems En el juego Y muchísimas cosas Bastante interesantes Así que chicos El link está en la descripción En la primera línea También se los voy a dejar En el primer comentario De este video Fijado Así que chicos Entren al juego Entren al juego Y van a poder canjear Y van a poder canjear Bastantes cositas Y aquí la página Te dice Que asegúrate Revisar con frecuencia La página Porque actualizaremos Esta publicación Cada vez que haya más códigos O sea que esta página Chicos Que yo les dejaré En la descripción Si es el caso Que tú estás viendo El video No sé En enero Diciembre No sé Del otro año Del 2030 Esta página Va a estar subiendo Los códigos O sea Está actualizando La lista O sea Todos los códigos Que están ahí Están funcionando Yo en este caso Pues Ya canjeé algunos Y no quiero Equivocarme Bueno Yo voy a pasar Uno por uno Pero Y pues como les digo Es muy sencillo Vayan a la página Ahí está en la descripción No quiero pues Alargar tanto este video Pues ya les explique Como se hace todo Solamente les digo Vayan a la página esa Y canjean los códigos La verdad está bastante buena Les recomiendo Algo muy interesante O sea Esta página Ustedes la pueden agregar En favoritos ¿Cómo se agregan favoritos? Se tienen que meter A su navegador Le dan aquí En la estrellita Y la agregan Agregan ahí Donde la puedan ver O sea Para que ustedes Simplemente Con unos simples clics Puedan estar Checando la página Que trae los promo codes Ustedes pueden checarla Y trae promo codes De Roblox Como pueden ver Lista de códigos De Adobe El Cómo conseguir Bloops En Adobe O sea Está bastante chida Bastante pro Incluso Cómo conseguir Diamantes en Free Fire Cómo conseguir Roblox Está muy buena la página Así que se las dejo En la descripción Chicos Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Aquí estoy con suscriptores Ya se metieron acá A jugar conmigo Y pues realmente Yo Ninja Legends No le he jugado tanto Mi hermana Es una vicio De este juego Tiene no sé cuántos saltos Quiero que tiene Los saltos máximos O sea Es la verdad Una vicia De este juego Díganme si quieren Que traiga un video Con su cuenta La verdad Está muy crazy Pero bueno Muchísimas gracias Por estar apoyando Acá los videos Por estar dejando Sus likes Compartiendo Y todo eso Así que Estén pendientes chicos Gracias por todo Gracias por Vuelven 6 horas Y comentan Su nombre De Roblox Están participando Por Robux Están sorteando Creo que Mil Robux Así que Estén pendientes De esos sorteos Así que Chicos Pues nada Hasta la próxima Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!